Bueno, perfecto, ahí va a enclar, eh Uno, dos, tres, va Arriba esa guila Bien, date vuelta Sácalo, sácalo, sácalo Perfecto, poquito de derecha de barro Poquitito suave, suavecito, perfecto Muy bien, eh Uno, tres Ahí va a enclarar, bien, ahí perfecto, perfecto Bueno, bueno, si voy a ir pariendo acá Y con su chute y la voy a soltar, eh Pero ya te puedes soltar, Eduardo Bueno, lo felino se renta Y con su chute y la voy a ir A llevar un poquitito frenadita La vena aquí es, perfecta Y te vas preparando para Un poquitito más a la izquierda Preparate para el aterrizaje Ahí, ahí está Bueno, ahí prepárate para el frenado final Vamos frenando todo, todo, todo Completo, completo, perfecto De cable Muy bien, eh Muy bien, eh Ahí está